Sí, correcto. Yo estoy en representación de la Asociación de Amigos del Museo y estamos preparando el 151 aniversario del nacimiento de Carlos Ameguino. Vamos a hacer una reunión, vamos a presentar un busto de Carlos Ameguino que identifique el nombre del museo y va a haber una serie de actos. Entre esos actos tenemos la suerte de que esté el doctor Miguel Palma, que me honra con su amistad, fue compañero del Colegio Nacional, y él va a dar una conferencia el día 25. Es una conferencia de una hora y media, va a llevar un tiempo para presentar una serie de cosas interesantes del medio ambiente. Bueno, lo tenemos acá. ¿Abierto a toda la comunidad? Abierto a toda la comunidad, exactamente, sí. Bueno, acá le damos la bienvenida, que nos vino a visitar, a tomar un café con nosotros y a preparar la conferencia. Doctor, bueno, gracias por su movilidad, por atendernos. Bueno, una charla, recién decía Landy, de una hora y media, donde se va a abordar distintas temáticas. Sí, distintas temáticas, pero bajo un solo alineamiento, que es la armonía entre el hombre y todos los sistemas que lo rodean, que va a permitir en un futuro inmediato tratar de mejorar la relación que tenemos con el medio ambiente y fundamentalmente tener resultados que permitan visualizar una finalización de la crisis que tenemos con la preservación del planeta, que es donde hemos hecho tanto daño y lo hemos afectado, que estamos ahora en el siglo XXI a hablar de situaciones no deseables, como el cambio climático y todo lo que eso genera para el desarrollo de las actividades sociales y productivas de los 9.000 millones de habitantes que vamos a hacer en el año 2025. ¿Y hay conciencia, sobre todo, de los líderes políticos, de los presidentes? ¿Lo importante es que es abordar esta temática? No, lamentablemente esta temática que yo voy a abordar aquí, Mercedes, es algo novedoso a nivel científico porque todavía no hay carreras que estén delineadas sobre lo que es la temática ambiental, lo que es la temática de riesgos naturales, lo que es la temática de cosmogeología y lo que es fundamentalmente la relación entre los diferentes sistemas que conforman o que sustenta a la tierra. Y aquellos que están mirándonos del otro lado, aquel vecino común, ¿cómo puede hacer su aporte al cuidado del medio ambiente? Bueno, fundamentalmente hay que crear necesidades, o sea, yo estoy con esa tendencia, yo estoy volcando todos mis esfuerzos para crear una nueva conciencia planetaria. No soy el líder de esta línea de pensamiento, pero sí he trabajado muchísimos años para diferentes instituciones internacionales como el Fondo Monetario, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que es la gestión de riesgo fundamentalmente en países que están bajo amenazas naturales como pueden ser los países Centroamérica o como pueden ser los países andinos aquí en América del Sur. Y Mercedes fundamentalmente tiene un registro histórico de amenazas naturales que son las recurrentes inundaciones que hemos tenido a través del tiempo y que las manejamos con datos históricos de los últimos 100 años, deben ser. Pero si a eso le aplicamos el factor del cambio climático, esas inundaciones apenas dañinas y pasivas que tenemos a la actualidad se pueden convertir en una verdadera catástrofe para el desarrollo del futuro mercedino. ¿Y estamos a tiempo de revertir esta situación? ¿Hay posibilidades? Sí, hay posibilidades. Siempre necesitamos de la parte política que acompañe las ideas que surgen del conocimiento. Y fundamentalmente el problema en el manejo de la temática medioambiental y la temática de riesgo surge en que siempre hay gente no competente que está manejando estos temas en diferentes municipios, comunidades, en diferentes países. Y lo que queremos nosotros es crear o lo que queremos es que la gente realmente con conocimiento y que brinde soluciones inmediatas a la problemática sean los que se hagan cargo de este problema. Porque Mercedes es una ciudad que creo que tiene menos de 60.000 habitantes hoy en día. Sí, pero fíjate ante el gran cataclismo que se aproxima, que se aproxima de forma inesorable y en un tiempo totalmente acotado, que estoy hablando de 10, 15, 20 años, no estoy hablando más de eso. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber un cambio climático tan fenomenal que hablamos de Nueva York, un país que todo el mundo quiere visitar, hablamos de Río de Janeiro, podemos hablar de Guayaquil en Ecuador o de Buenos Aires, son ciudades que van a desaparecer, no se va a poder vivir en esos lugares tan cerca de la costa. Estamos pensando que un cambio climático de 2 a 4 grados va a hacer que las condiciones de habitabilidad en el planeta se reduzcan al 50%. O sea, y todo eso son temas que voy a abordar en la charla. Entonces es importante, en Mercedes, que solamente tenemos una amenaza, que es la inundación por el río Luján, pero es una ciudad donde podemos crear condiciones de resiliencia. O sea, ¿qué es la resiliencia? Es crear ciudades que sean sostenibles en el tiempo, que la actividad humana, la actividad productiva generada por los seres humanos, se pueda desarrollar en el tiempo sin interrupciones. Una interrupción a una actividad de desarrollo en un centro poblado importante origina, primero, millones de dólares de pérdida, y segundo, miles de seres humanos que caen en la pobreza, en la hambruna, que es la mayor amenaza del siglo XXI, y ante la falta de agua comienzan las migraciones como la que estamos viendo en este momento en Europa, que no solamente fue por falta de agua. Tenemos toda una situación de guerras internas, guerras étnicas, guerras que en el siglo XXI son imposibles de sostener. O sea, sin embargo, está todo el mundo tirándose a nado al Mediterráneo para poder salvar a su familia. Es una cosa increíble que nosotros lo vemos de lejos, pero yo te invitaría a que vayas a Europa. Europa está inhabitable en este momento. O sea, yo tuve el año pasado en Europa y me tuve que regresar. Me tuve que regresar después de los atentados del ISIS ahí en Francia. La última, seguramente mucho va a abordar el próximo 25. Yo le preguntaba a nivel global si hay conciencia. ¿Qué pasa en la Argentina con los líderes políticos, con aquellos que tienen poder de decisión? ¿Están compenetrados de este tema, de esta charla? No, te vuelvo a repetir. O sea, todo está manejado, no quiero decir por gente incompetente, por gente que no tiene competencia en el tema. Por abogados, por arquitectos. Bueno, por diferentes personas que no están capacitadas. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos mucho personal capacitado a mano, porque no hay escuelas de pensamiento ni escuelas que eduquen en este tema. Es por eso que a través del museo, y le agradezco la invitación al señor Mario Landi, es que yo quiero regresar a Mercedes creando ese tipo de conciencia y ver si a través de esta institución que tanto ha crecido en estos últimos dos años, podemos generar algún proyecto de investigación, de inclusión de la juventud. ¿Para qué? Porque ellos son el futuro del mundo y nosotros lo vamos a dejar en un planeta totalmente devastado.